Patria de Emprendedores La herida causada por una lanza puede curar, pero la causada por la lengua es incurable. En Baños de Agua Santa, en uno de los edificios más altos de la ciudad, se encuentra el Hostal Colibrí, emprendimiento generado por la familia de Silvia Jara Iglesias. Nosotros tenemos este hostal, es negocio familiar, que lo hemos hecho durante 20 años de trabajo. Bienvenidos a todos los turistas nacionales e internacionales, prestamos servicios de alojamiento, tenemos también cafetería, si ustedes desean prepararse alguna comida o algo, aquí estamos para servirles. A más del cómodo alojamiento, Silvia señala que el hostal se preocupa por facilitar al turista toda la información para hacer más grata su estadía en el turístico lugar. Nosotros les ayudamos para que hagan unos bonitos tours, para que ustedes conozcan nuestra ciudad, que es hermosa. Nosotros vamos de aquí llevándoles a donde que ustedes deseen conocer, les invitamos a donde que vayan a hacer un paseo bonito. Silvia es una mujer creyente y optimista en lo que pueda desarrollar nuestra juventud para alcanzar su plena realización. Dios favorece a todos y nosotros tenemos que salir adelante. Los jóvenes, póngale ganas, póngale deseo de trabajar, de surgir, de ser alguien en la vida, que Dios les va a ayudar. Patria de Emprendedores, llega a ustedes con el auspicio de Revista Emprendedores y Cooperativa de Ahorro y Crédito Corporación Centro.